Ajá, aquí estamos, un tal show, un tal show, show se está poniendo el país, porque a medida que el gobierno entra, hay una situación en los países que es que todo se vuelve mal, todo se pone peor, y tiene que ver con que no se toman decisiones, entonces no tomar decisiones va haciendo que las cosas empeoren, empeoren, tanto que después cuando toma las decisiones ya no importa, porque ya le pasó el tiempo, entonces el país está en una situación de desgobierno absoluto, prueba de ello es esta situación con el dólar, usted, cualquier economista aplica eso de cómo hay reservas divididas entre no sé qué cosas, Liquez Monetario, Liquez Monetario, y no le da el precio al dólar en Venezuela, ¿qué le pasa al dólar en Venezuela? Que aquí cualquier rumor, cualquier rumor hace que se dispare, y luego hay unos intereses montados, que son los que tienen los dólares, que tienen, han montado unos laboratorios de comunicación diciendo que desde Cúcuta, desde Cúcuta, desde Maracaibo, que no sé dónde, el, 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 ¿cómo se llama? El dólar today, cantidad de gente especulando, calculando, jugando, primero en el de dólares, y luego también a la política, porque como el gobierno no decide nada, yo estoy casi convencido de que quien está opiciando el dólar y su subida debe ser gente que tiene dólares del gobierno, porque en Andorra, en Andorra, dice Julio Montoya, hay unos señores relacionados con el gobierno que tienen en cuenta de 300, 400 millones, entonces, yo no tengo dólares, usted tiene dólares, tú tienes dólares, ojalá. Bueno, Jesús, casi que es nuestro invitado hoy, economista, para hablar de este tema, ¿qué es lo que produce esta subida? A veces, que uno no entiende, ¿cómo puede subir un día pautos sin bolívares? Sí, gracias por la invitación, Kiko. Bueno, efectivamente, quien está propiciando toda esta volatilidad del tipo de cambio en el mercado paralelo es el mismo gobierno central por la inacción que viene efectuando con el control de cambio. Un gobierno que está desconectado totalmente en materia económica, todos los días detractando a los medios de comunicación, a los venezolanos, atacando a los empresarios, con una serie de epítetos. Bueno, así, lamentablemente, no vamos a surgir hacia adelante, incluso lo que está deteriorando la situación económica en Venezuela. En primer lugar, la liquidez monetaria, ¿verdad?, ha incrementado 66% interanualmente, 66%. Esos bolívares que se inyectan al mercado tienen dos vertientes. La primera vertiente es ir a comprar productos en el mercado, y como tú bien lo sabes, hay escasez. Como ya hay escasez, entonces, eso termina de vaciar los anaqueles, termina de profundizar la escasez en el mercado, y los inventarios, muy difícil efectuar la reposición, porque el gobierno ha expropiado, confiscado empresas, y no hay confianza para invertir en Venezuela. Y en segunda vertiente, los agentes económicos salen a comprar dólares. Salen a comprar dólares porque es una moneda de refugio. Ya el bolívar no vale nada. Desde que entró en vigencia la reconversión monetaria, Kiko, la inflación acumulada es 739%. O sea, que 100 bolívares actualmente valen 12 bolívares, nada más. 12 bolívares es lo que valen actualmente 100 bolívares del año 2007. Acuérdate que al 100 le quitaron 3 cero. Bueno, ahora no sé qué otra propuesta o qué otro mecanismo irá a efectuar el gobierno central. Entonces, el dólar paralelo, esa volatilidad, no hay una metodología de cálculo per se, sino son las expectativas. Si tú tienes la expectativa de que va a incrementar el precio del dólar, bueno, sigue incrementando, luego baja 10 bolívares, y así se está comportando, ¿verdad? Porque es la única referencia que hay en el mercado, porque el CIMADI no es referencia. El gobierno, que es un desastre, es verdad. Pero, vean acá, en estos días, la semana pasada, el dólar de un día para otro subió 100 bolívares. Es más, el gobierno había pagado los intereses de la deuda, lo que debía ser una buena noticia para el mercado. Y sin embargo, dos días después está subiendo el interés. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me llegó un messenger, un mensaje. Un comunicado. No, de unos amigos que me decían que en Cúcuta, el gobierno de Arias Cárdenas y el Táchira, bajo el BOD, habían comprado dólares y por eso había subido. Pero se ve que eso es un cuento. Yo tengo entendido que los estados no pueden comprar dólares así por así, porque hay una ley, hay unas leyes de manejo de dinero y de partida. Y luego los bancos tampoco compran los dólares así. Pero te montan en esas ollas, aprovechando un pánico que está generado por el gobierno. Como la gente siente que el bolívar vale menos, la gente no quiere tener bolívar sino dólares. Busca refugiarse en el dólar. Claro, pero hay unos intereses jugando también. A veces una platica, unos billetes. Y montan esto y te tiran cualquier cosa para la calle. Pero Kiko, si tú tienes un tipo de cambio 6.30 y un tipo de cambio de 12, fuertemente sobrevaluado, el 6.30 no es únicamente para alimentos y medicamentos, sino para la corrupción. Ya tú has observado todos los casos de corrupción que hay. Tú adquieres divisa 6.30, te volteas y lo vendes en el paralelo. Bueno, tremenda ganancia cambiada. Claro, es una gran fuente de corrupción. Recuerdas en el programa anterior que sostuvimos los dos, te dije que el CIMADI era inviable. Bueno, ahí están los resultados. Bueno, el CIMADI fracasó. Fracasó que ya están estudiando otro esquema cambiario. O sea, un tubo de ensayo y errores. O sea, yo no sé hasta cuándo van a utilizar la economía como un experimento. Mira, Kiko, aquí hay que ir a un desmontaje del control de cambio de forma gradual. Es la única forma. El sinónimo del control de cambio... ¿Cómo si ellos dicen que la revolución, la receta de la revolución que le dieron a Nicaragua, a Perú, a todos estos países, era... Porque hicieron un evento aquí, la revolución bolivariana, norte y expectativas, una cosa así. Y entonces en el esquema decían, bueno, estatizar, control de cambio, control de... Porque ellos dicen que si dejas libre cambio, se llevan todos los dólares y te quiebran y la guerra económica se hace más fuerte. Oye, qué bueno ese comentario. Porque intrínsecamente me estás hablando de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, Kiko, están en 17.500 millones de dólares. Pero el 65% de oro monetario, ¿qué se van a llevar? Si no tenemos prácticamente nada de liquidez en las reservas internacionales. Una pequeña posición de derecho especial es ir con el Fondo Monetario Internacional, que ya liquidamos un monto, ¿verdad? Con el Fondo Monetario. No tenemos nada. O sea, ¿qué se van a llevar? Los lingotes de oro. Entonces, bien el gobierno efectúa una operación de swaps, ¿verdad? Con garantía del oro por mil millones de dólares. El problema no es la operación financiera, el swap. El problema es que se convierta en una costumbre de hipoteca en todo el oro. Después va a ser una de 1.500, otra de 2.000. Y bueno, los que tenemos en oro, aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, bueno, lo terminarán hipotecando. Porque este gobierno es definitivamente una piraña. Donde hay un dólar, ahí lo tienen que tomar. O sea, tienen al país endeudado, hipotecado. Estamos con una crisis cambiaria impresionante. Impresionante. En lugar de fomentar la inversión, atacan al sector privado del país, que es el gran motor de la economía. Que representa el 60% del Producto Interno Bruto. Manufactura en el primer semestre del 2014 se desplomó 10%. 11% cayó. Comercio se vino hacia abajo 11%. Y construcción 10%. Bueno, esto es una economía de guerra. Entonces, yo veo a Nicolás Maduro en los medios de comunicación hablando de economía de guerra. Pero, señor, si ustedes son los que manejan las divisas, lo que tenemos en lugar de una guerra económica, una guerra cambiaria. Porque no hay divisas en Venezuela. Y una fuente fundamental para el país es, bueno, salir a los mercados. Pero también hay otro problema. ¿Cómo salir a los mercados si después de Ucrania somos el segundo país con mayor riesgo país? O sea, que emitir un bono es extremadamente oneroso. Y el otro mecanismo es seguir hipotecando la reserva porque con Rusia se está tratando de negociar un préstamo, un endeudamiento. Pero ha sido muy difícil porque las condiciones son muy draconianas. Y otra vertiente sería liquidar deuda. Como hicieron con República Dominicana, liquidar deuda con Petrocaribe, bueno, con Jamaica. Pero es un gobierno, Kiko, que en vacas gordas, en 2004, 2008, 290 mil millones de dólares recibió. Y no raro nada. Al contrario, hipotecaron al país y creció el endeudamiento. No se justifica, hermano, que esta situación económica que estamos atravesando por el pésimo manejo de la finanza pública. Y si Nicolás Maduro, para redondear, desea transmitir al mercado algún factor de confianza, hermano, destituya todo ese gabinete económico. Pero Nicolás Maduro no va a tomar medidas porque él no puede tomar medidas. Ya él cayó en una situación en la cual meterá preso a Capriles, desnudará a Leopoldo, le pondrá unos 666 a Ceballos. Ya lo que le queda es la jugada de atemorizar al sector político y reprimir. Porque desde el punto de vista de la economía, él ya no tiene nada que hacer ahí porque no decide nada. Yo tengo entendido que a Merentes y los asesores del Banco Central le dicen, mire, el Bank of America, cada rato manda a su emisario aquí a que le proponga cosas. Bueno, imagínate tú la inoperancia del director del Banco Central, que el tipo de cambio paralelo lo tiene que establecer, es un portal. Un portal. O sea, entonces ahí puedes tú observar la situación cambiada en que está Venezuela. Hay un apéndice que se ha convertido, el director del Banco Central de Venezuela del gobierno, no publica cifras. O sea, hay una gran opacidad en inflación, en Producto Interno Bruto, en balanza de pago. Extraoficialmente te puedo indicar que los primeros cuatro meses del año la inflación debe estar alrededor de un 50, un 52% más o menos. Pero explícame, una pregunta que me hace la gente. Que todo apunta a un 160% de inflación para el año 2015. Aquí tú te vas a comprar un pedazo de carrito cualquiera y te vale 20, 30 mil dólares, porque ahora están dolarizados. Pero con 20, 30 mil dólares en Estados Unidos te puedes comprar un BMW. ¿Por qué aquí vale un pedazo de carrito más que lo que cuesta en Estados Unidos? Bueno, por el problema de sobrevaluación cambiar aquí en el país y por el problema del control de cambio. Así es sencillo. Entonces, ese es el problema que hay en Venezuela, que cómo vas a producir en Venezuela si con este tipo de cambio no eres competitivo. Escuché en estos días a un gobierno, a un funcionario que indicó que tenemos que ir a una diversificación económica. Yo creo que ese señor no maneja la cifra, porque Hugo Chávez, cuando llegó al gobierno, del 100%, 75% era petróleo y 25% era no petrolero. Actualmente es 97% y 3%. O sea, estamos menos diversificados. Entonces, ¿cómo va a propiciar usted una diversificación económica si el señor Giordani destruyó el mercado de capitales, destruyó el sector manufactura y el sector comercio? Ese señor en algún momento tendrá que rendirle cuenta a todos los venezolanos. Bueno, pero Navarro, que es de la misma tendencia, del mismo grupo que fue desalojado en la guerra interna, dice hoy que Maduro está poniendo en peligro la revolución. Bueno, obviamente. Obviamente porque llega un momento de que los afectos al gobierno ya ven que esto es inviable e insostenible. A mí me han comentado. Me dicen, mira, ya nosotros no soportamos y no toleramos más esta situación económica. Oye, Kiko, ¿qué haces tú con un incremento salarial del 30%, verdad, con una inflación que va a cerrar este año en 160%? O sea, ¿cómo vas a resolver tus problemas de esa manera? Yo creo que es mayor la inflación. Nosotros debemos estar en mil, en 400 mil. Mira, la cifra que sea, pero ¿por qué se generan estos análisis de los economistas? Por la opacidad y el oscurantismo del Banco Central de Venezuela. Yo te traje para que ustedes observen este documento. Pero explícame. No es que Merente le dice a Maduro y Maduro no decide. Porque yo tengo entendido que el Banco Central de Venezuela, Merente, hubiera uniéndose con todo el mundo. Es más, tenía uno de estos habladores, analistas de una encuestadora, tengo entendido que era asesor del Banco Central en materia económica, pero se cansó de proponerle cosas al gobierno que no se cumplían. Bueno, pero entonces le informo a Nelson Merente que revise la Gaceta 38.902 del 3 de abril del 2008. Aquí lo puedes observar. 38.902 del 3 de abril del 2008. El artículo número 4, Kiko, dice, el índice nacional de precios al consumidor será divulgado mensualmente de entre los primeros 10 días de cada mes. Entonces tú mismo estás violando, ¿verdad? Una Gaceta oficial. La propia arregla. Ajá. Y rápidamente, en la ley del Banco Central de Venezuela, en el artículo 31, te dice que la gestión del Banco Central de Venezuela seguirá por el principio de transparencia. En tal sentido y sin perjuicio de sus responsabilidades instituciones deberá mantener informado de nuestra oportuna y confiable al Ejecutivo Nacional y de más distancia del Estado, a los agentes económicos, públicos y privados nacionales y extranjeros, a la población acerca de la ejecución de sus políticas. Las decisiones y acuerdos del directorio de los informes, publicaciones, investigaciones y estadísticas que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana. ¿Dónde está eso? O sea, es una violación permanente y total a la ley. Ajá, pero fíjate, otra cosa que me pregunta mucho la gente. Ah, ok. El dólar sube y sube y sube y sube, pero los bolívares te aumentan un 30%, pero al salario mínimo. La mayoría de las empresas, del Estado, a los sectores profesionales, técnicos, no le aumentan porque ganan más al salario mínimo. De manera que eso es solo un sector de la población en el que recibe aumento. El otro no. ¿Cuánta gente en Venezuela gana más de 10 mil bolívares? Bueno, esa data la publicaba el Instituto Nacional de Estadística, porque también el INE ahora se suma al oscurantismo de la publicación de cifras. No tenemos cifras a la mano. Pero yo te aseguro que más del 70% no gana eso. Pero lo que sí te indico es que la canasta alimentaria familiar, Kiko, en el medio de abril se robó en 22.603 bolívares. Por eso. Y la canasta básica familiar en 37.960 bolívares. ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo hace una persona para poder adquirir? O para comprar un carro, o una casa, o comer, o queso, o lo que sea. O un joven que se está graduando de ingeniero, de médico, de economista, de comunicador social. ¿Cómo puede sobrevivir con el salario mínimo más paupérrimo de la región? Tú me puedes refutar, Kiko, y me dice, Jesús, ¿cómo que es más paupérrimo? Claro, porque el gobierno lo mide a 6.30. Y entonces cuando tú lo mides a 6.30, es el salario más bollante de la región. Pero cuando tú lo calculas así, me pasa a ser el salario más paupérrimo de América Latina. Pero hay una manipulación burda del gobierno. Están sacando ahora una propaganda del gobierno a través de los medios de comunicación que el gasto social ha sido la dos tercera parte del PIB. Claro, porque lo calculan a 6.30. Por favor, ¿quién tiene acceso a 6.30? Y el coeficiente de Gini, que es uno de los coeficientes más fuertes de América Latina, también calculado a 6.30. Entonces hay que sincerar la economía. Tú no puedes seguir manipulando a las personas de esta manera. Dating Core, en la última encuesta que hizo, decía que las misiones tenían rechazo 52%. ¿Cómo es que las misiones? Que era el arma con el que el presidente Chávez ganó todas las elecciones. La regalada de casa, de plata para todo el mundo. Ahora tienen rechazo. Algo pasó. Oye, mira. Algo está pasando ahí. ¿Será que no llegan, que dejó de funcionar? Llegaste al punto que queríamos tocar. La caída del precio de barril petróleo. Pevesa publicó las cifras de gestión social. Pues la caída del precio de barril petróleo le dio un latigazo a todos los que están recibiendo un beneficio de alguna manera u otra de las misiones. Pero primero te quiero informar que los países petrocaribe, lo que no han venido explotando últimamente, en el 2003 recibían de cuotas 142 mil barriles diarios. Para el 2014 son 74 mil barriles diarios. O sea que hubo un recorte en Petrocaribe de 68 mil barriles diarios. Y las misiones que tú estás hablando, en el 2013 recibieron 23 mil 341 millones de dólares. En el 2013. ¿Y ahora? En el 2014, 15 mil 680 millones de dólares. La mitad es un poquito más. Hubo una disminución de 7 mil 660 millones de dólares. En pocas palabras, el 32%. Entonces ya tú vas a ver, las personas que militan en las misiones van a comenzar la protesta, los reclamos, cuidado si también a los pensionados, a las personas de la mayor tercera edad, también les recortan o no les pagan. Bueno, va a venir una calamidad definitivamente porque el Mesías definitivamente prometió de todo y no puede resolver los problemas porque prevalece lo económico sobre lo político. Entonces vas a tener un Mesías tratando de solucionar los problemas de vivienda, tratando de solucionar los problemas del poder adquisitivo de Kiko, pero el transfondo de todo o el subyacente de todo, una inflación del 160%, otros dicen que el 180%, etc. Pero en fin de cuentas, un país atravesando esta inflación económica y una calamidad total. Ajá, pero fíjate. Cualquier economista, tú le dices, ¿hay salida para el país? Y usted dice, sí, mientras haya petróleo, no hay salida. Lo que hay que tener es liberar el contorno de cambio, incrementas la producción y la productividad, hace más efectivo el Estado, reduce el gasto público, te tiene unas medidas. Claro, pero ¿cómo? Pero si el gobierno no las toma en cuenta. Porque además, para tú incrementar la producción del país, que haya más trabajo para repartir la mayor riqueza, tienes que tener un discurso distinto al que tienes, que los ricos son malos y que las empresas son explotadores y el capitalismo es una porquería. Kiko, es que el transfondo es generar productividad y confianza. Pero ¿qué confianza puedes generar tú, verdad, si todos los días en cadena nacional estás atacando a los empresarios venezolanos, que son los culpables, verdad? Pues la campaña que le montaron a La Polar, no se la metieron porque ahí sí se terminaban de meter la paga. Claro, pero es que es impresionante el ataque al sector privado del país, los empresarios, ¿verdad? Están, bueno, están contra la pared, atravesando una situación muy difícil porque no hay divisa en Simadi. Pero le tienes que agregar la ley de costo y precios justos. Kiko tiene una empresa, ojalá, ¿no? Perfecto. Y tú produces, supongamos que Correa. Y vas al mercado... Mira, ¿me entiendes? Nada más cuando me necesito una empresa, porque ya me veo allanado y preso. Bueno, y vas al mercado, vas a Simadi y solicitas 100 dólares. Y no hay dólares en Simadi, porque es un fracaso total este control de cambio. Entonces tú recurres al paralelo y tú tienes que ajustar precios. Bueno, hermano, ¿cómo ajustas precios? Si vienen, te fiscalizan, es un ley, te multa, te establece N cantidad de unidades tributarias y terminas tú cerrando la empresa. Porque también no es únicamente que destruyeron la manufactura, sino los acasos terminaron de arrasar con el sector comercio en Venezuela. Entonces, tienes que generar confianza. Hay un informe muy interesante del Doin Business. Mira, en la región, en la región se requieren ocho procedimientos, ¿verdad? Y siete días para crear una empresa. En Venezuela se requieren siete, catorce procedimientos y 144 días. Eso es imposible. A través de toda esa burocracia que lo que termina generando es corrupción. Bueno, es verdad, nosotros sabemos por los cuentos que nos han echado que tú te metes en internet, yo no lo he hecho, el día que tengas plata lo haré seguro, tú te metes en internet y creas una empresa en los Estados Unidos y en dos horas la tienes. Exactamente. Aquí, primero llegas a la notaría y te piden que te bajes la mula porque no hay papel, no hay no sé qué cosa, el registro no está, luego hay un chino o algún cubano encargado de la notaría. Es que aquí tenemos problemas de toda orden, de toda índole. Yo estuve, por cierto, en este día leyendo la carta por enésima vez de Giordani, donde Giordani indica en la carta de que tienen que investigarse los 25 mil millones de Fonden, etc. ¿Te acuerdas, verdad, de las empresas fantasmas? Bueno, pues ese señor es realmente cínico porque Fonden ha recibido por el Banco Central de Venezuela 50 mil 89 millones de dólares, el famoso millardito, y por PDVSA 80 mil 577. O sea, Fonden ha recibido 130 mil 666 millones de dólares. Ahí se platica, ¿no? 130 mil millones. ¿Qué va a investigar 25 millones? Mira, si en el país estos 130 mil millones de dólares se hubiesen convertido en proyectos, no estuviéramos atravesando esta calamidad. Entonces, esto me recuerda a mí la famosa frase de Luis Herrera Campi, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están esos 130 mil millones de dólares? Pero que no investigan ni los 25 mil y tampoco menos van a investigar esta cifra. Entonces, lo que te estoy diciendo es que en Venezuela hay inflación, fujo de capitales, corrupción, desequilibrio monetario, cambiario. O sea, tenemos una calamidad económica, pero el gobierno parece que la economía le tiene sin cuidado porque las medidas, nosotros los economistas, en enero, ¿te acuerdas? Un documento que suscribimos 60 economistas. Sí, por eso digo. Bueno, hasta ahí llegó. No nos tomaron ni cuenta ni consideración. No nos tomaron medidas, digamos, que hagan más efectivo el gasto del Estado y distribuyan mejor la riqueza y sea más productiva, en un esquema ideológico abierto, donde el gasto social se mantenga para los que menos tienen. Todo eso se puede hacer, eso es mentira, que hay unas contradicciones profundas. Y entonces, no, lo que pasa es que aquí, la verdad de todo es que cada dólar que le entra al Banco Central, 30 se lo lleva la corrupción, 40 el gasto del Estado y lo que queda para inversión, gasto, pedacito. Kiko, es que mira, definitivamente no hay transparencia en las instituciones. Banco Central de Venezuela financiando el déficit de PDVSA. ¿Cuándo se había visto eso en el país? Cuando PDVSA es la que picha los dólares. Exactamente. El financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA es 146 mil millones de dólares. Entonces, es una cifra, es decir, como ocho veces las reservas internacionales. El Banco Central y luego el Banco Central imprimiendo dinero inorgánico, esa maquinita de hacer dinero es el que está propiciando la inflación. Entonces, yo creo que si aquí hubiera voluntad, tú comienzas primero por destituir a todo el gabinete en materia económica. Pero fíjate una reflexión que yo hago, ellos sí son represivos y autoritarios para reprimir manifestaciones, cortar el pelo a Ceballos y en comunicar a Leopoldo López, te preso entonces no le dejo a cualquiera que salga a tomarle una foto de una de aquel. Esos son represivos para sacar los círculos estos, los señores estos que tienen colectivos, que tienen unas armas y unas cosas clandestinas, para darle peña a todo el mundo. Ah, pero en términos económicos, cualquiera les monta un rumor, cualquier situación les alza el dólar de un día para otro. No tienen control sobre nada. Al final de cuentas, no hacen nada, chicos. Solamente juegan a lo político. Sí, definitivamente. Pero es que actualmente lo económico prevalece sobre lo político. Y el gobierno ya está estudiando un nuevo esquema cambiario. Y este no es que, ya en una entrevista lo dijo Jesús Faría, que tiene que ir a simplificar el tipo de cambio. Hermano, ¿y por qué eso no lo hicieron al principio? En lugar de establecer este adefesio de Simadi, que fue un desastre, pero total. Yo recuerdo cuando Rafael Ramírez estableció el SICA2, que dijo que iba a pulverizar el paralelo. ¿Y qué fue lo que pulverizó? La economía. Que está bien calladito, por cierto, Rafael Ramírez, muy bajo perfil. Bueno, es que le han dado hasta con el tobo, ¿no? Porque es la realidad que está pasando Venezuela. Ese es uno de los grandes culpables. Y luego viene el Simadi, que lo estableció Nelson Merente, con Marco Torres, que iban a pulverizar también el paralelo. ¿Y qué pulverizaron? El poder adquisitivo de todos nosotros los venezolanos, con una inflación, ¿verdad?, galopante. ¿Y han repartido dólares? Porque pareciera que no le han dado dólares a nadie. Pero tú revisas... ¿Hay tanta angustia por el dólar? Kiko, todos los días se publican los porcentajes, es muy oportuna tu pregunta, los porcentajes de Simadi, pero no los montos transados. Y Simadi lo único que liquida, o aprueba, o autoriza, porque si hoy ni se sabe, es el 2%. Y el 98% va por Sencoex y por SICAT. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Y cuáles son los montos? Bueno, hay una gran opacidad. Se desconoce quiénes son las personas que optan a ese tipo de cambios 6.30 y 12. Tú viste que volvió a aparecer la comida pobría. Aparecieron otra vez unos contagios. O sea, que hay gente tan revolucionaria que en la situación económica en que estamos siguen haciendo el negocio de la comida pobría. Compran, venden, agarran su dólar y no le importa si la comida se distribuye o no. Es que ellos son revolucionarios. Pero es que no investigan. No investigan. No hacen nada. ¿Verdad? Y no llevan estos casos a la palestra pública. Todos lo tienen que tener de una forma u otra solapada y oculta. Se entera uno por tercero. Y esto en alimentos, Kiko, lo que le han hecho al país es un profundo daño. Porque al final tenemos que pagarlo nosotros todos los venezolanos a través de impuestos. Lo pagamos a través de inflación. Y el gobierno entonces lo que hace es, ¿verdad? Despilfarar los recursos de todos nosotros los venezolanos. Por eso yo digo que son unas pirañas este gobierno socialista para gastar y despilfarar los recursos. No se justifica, Kiko. Un país que ha recibido en exportaciones petroleras 842 mil millones de dólares. Vaya cifra, ¿no? 842 mil millones de dólares. Que si le agregamos el último trimestre del año 2014, debe estar llegando a unos 856 mil millones de dólares. Oye, estemos atravesando por esta calamía económica. Las cifras del Fondo Monetario Internacional se quedaron cortas. El Fondo Monetario estimó 96%, 96.5% de inflación. Y una contracción económica al 7%. Yo creo que este año la contracción va a ser 9, 9,5% en el año 2015. O sea, la perfecta combinación de esta inflación económica. Venezuela en esta inflación económica, que es caída del PIB combinado con alta inflación. O sea, que tenemos tres años en trilogía. 2013, 56.2%. 2014, 68.5%. Y 2015, vamos, ¿verdad? Al pináculo del 160, 165%. Bueno, Maduro, que estos días yo lo vi en una cadena diciendo que todas esas empresas que no producían lo que estaban acostumbrados a producir, es decir, que habían disminuido de un año al otro, su producción iba en todas presas. Y los consejos obreros tenían que agarrar y apropiarse de eso. Pero resulta que el acto de los Andes cayó 15%. Aceite Diana, 17%. Todas las que han estatizado tienen cifras bajas. ¿Ven y la CBG? Y la CBG. Ah, entonces, ¿por qué no tomas medidas contra ellas? Pura retórica, ¿no? ¿Tú has visto algún gobierno comunista y rectificando sus errores? Los cubanos. Los cubanos ahorita, mira, después de 60 años, metiendo para atrás. Después de esa cantidad de años. Pero tú no vas a ver. Tarde de plaste, pero llegaste. Pero tú no vas a... Los cubanos van para atrás y estos entonces van para donde los cubanos se metieron y no sirvieron. Bueno, Kiko, hay una cifra extraoficialmente que Cuba va a experimentar un crecimiento económico del 5% de este año. Claro, con todos esos pocos capitales. Y una inflación... En Cuba aprobaron una ley que el capital que tú inviertas te lo sustenta el Estado. O sea, nadie te va a expropiar porque si alguien le pasa algo a un dólar que te mete el Estado, te lo da. Bueno, pero imagínate tú. Bueno, pero imagínate. Cuba va a experimentar crecimiento económico en el 2015 y Haití. Y Venezuela una contracción económica aproximadamente, yo en la cálculo mío personal, de 9,5% aproximadamente. Yo no veo a Nicolás Maduro rectificando. Yo lo que veo es un ataque hostil en términos políticos contra factores de la oposición. ¿Tú sabes qué lo veo? Yo veo a Nicolás Maduro entregándole la banda presidencial a un miembro de la oposición porque el camino que va no hay quien defienda esto. Es que las cifras en el sector manufactura 7.500 empresas cerradas y 100.000 empresas... ¿Cuánto? 7.500 en el sector manufactura. ¿Eso cuánto es en empleo? Eso en empleo representa como 600.000, 700.000 personas. Y el sector comercio, que es muy volátil, como unos 100.000 empresas en el sector comercio cerradas. Bueno, este gobierno niquiló el aparato productivo en Venezuela. Pero no solamente eso, sino que tú le exiges al sector privado del país que cumplas con las normativas, pero cómo la vas a cumplir las normativas con estos controles. Entonces, el subyacente de todo es el control. El control de precios ha generado inflación y escasez. Y el control de cambio... Las reservas internacionales, Kiko, han caído, pero una cifra, pero bárbara. Más de 5.000 millones de dólares han caído este año. Las reservas internacionales. La fuga de capitales es impresionante. 164.000 millones la fuga de capitales desde el 2003 hasta septiembre del año 2014. Pero eso es simpático investigar. Y la corrupción, ahí lo tiene HSBC y Andorra. ¿Por qué si yo recibo dólares en el Estado hay fuga de capitales? Bueno, por los bonos que emitió PDVSA, que fueron en divisa. ¿Verdad? Y porque el refugio para el venezolano es el dólar, no el Bolívar. Un Bolívar, ¿verdad? Que cada vez se ha venido depreciando cada vez. Mira, la depreciación del Bolívar, aproximadamente a la fecha es 34.000%. O sea, que el Bolívar no vale nada. Yo creo que el gobierno va a tener que al final emitir billetes de 500 y hasta billetes de dominación de 1.000. Porque un billete de 100 ¿para qué alcanza? No alcanza ni para dos perros calientes ni para un refresco diariamente. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No sigas hablando. Vamos a decir que inverteme los 10.4. Hay ni un perro caliente.